Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 69-40 para este viernes 5 de agosto, supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos, de drogas la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Ganadores atentos, su número es 6-3-9-8, verifiquemos, 6-3-9-8, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, felicitas